Sigo la hora ¿Cómo se cortó la luz? Ah, en mi casa no oscuro Tranquila Tranquila ¿Cuántas cosas no existen? Tranquila 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 ¿Qué no hay? ¿Un gato? Pero yo no tengo gatos ¿Qué no hay? ¿Qué no hay? ¿Qué no hay? ¿Qué no hay? No hay gatos ¿Un gato? No hay dos ¿Qué no hay? ¿Qué no hay gatos? Tranquila 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 ¿Por qué tiene los ojos así? Hola, amiguito Hola, amiguito Hola, amiguito Tengo que pasar a la heladera Tengo que pasar a la heladera y Roro tenía una puerta y Roro tenía una puerta con una cadera Tengo que pasar a la heladera Tengo que pasar a la heladera No, no Mi casa sigue siendo la mía Pero pareciera como si alguien estuviera aquí ¿Quién anda ahí? Otro gato Muy chistoso Muy chistoso Tranquila Tranquila ¿Sólo es un ruido? ¿Un ruido? ¿Un ruido? ¿Un ruido? ¡Voy a investigar! Alguien apagó la luz de mi horario ¡Gatito! ¡No te! Ustedes no ven, pero mi gato entró Entonces Entonces ¿Quién anda ahí? Vos ¿Quién? ¡No! ¿Quién? ¿Quién? Creo que es un ruido Como dije Así Yo ¿Qué quieres? ¿Y por qué me ataste? ¿Por qué trajiste a tu mascota? Debí saberlo Un gato y un perro Debí saberlo ¿Y cómo hiciste para entrar en una cadena y atar a tu perro? ¿Cómo puede ser que yo no escuche nada de eso? Debo tener un sueño muy ligero ¿Recuerdas la última sesión? No sabes de qué me estás hablando Desde ese día me quedé pensando Y decidí Que es hora de que hables Y que hagas terapia Cuénteme de su vida ¡Pedazo de pelotuda! Mira, vos no sos psicóloga Y yo no soy abogada Pero estoy segura De que esto es un delito Y voy a llamar a la policía Cuando me desates Desatame, por favor Solo quiero ayudarla, por favor Está bien ¿Qué tengo que hacer? No puedo creer lo que estoy diciendo ¿Qué le pasó para que sea tan... psicópata? No sé, ábrase Este es su espacio Voy a contarme lo que sea De acá no va a salir Todo comenzó cuando... Era una pequeña niña La verdad tengo que admitir Que mi infancia fue muy agradable Mis padres eran los mejores padres del mundo Hasta que... Mi madre enfermó Ella... Enfermó muy gravemente Y al poco tiempo... Odió Pero bueno... Aún me quedaba mi padre Pero mi padre conocía a una mujer Una horrible mujer Al principio... Ella me caía bien Pero... Pero después... Pero después... Pero después... Olvidarla... Ella empezó a tratarme muy mal... Y mi padre... Tuvo que ir... Tuvo que ir a una batalla y... Murió... Después... Tiene poco tiempo... Tiene poco tiempo... Yo me convertí... En... En... En una pobre sirvienta... De mi estúpida... Y vieja... Y es... Madrastra... Y sus dos pelotudas hermanas... Para subirme en esto... Espera un momento... ¿Esa no es la historia de la Cenicienta? Bueno, sí, pendeja de mierda... ¡Desatame que llamo a la policía! ¡Sí! Igual si no me desata... No voy a poder llamar... Estoy entrando en un ataque... En pánico... Respira... 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 Aguanta un segundo... Y respira... Que no sé qué es la vida... Y... Ay, cómo era la canción de Luis Fosito... En ese momento... Voy a cantar una canción de Luis Fosito... ¡Ah! ¡Malditos lentes! Por un momento... Creí que... Aceptaría mi ayuda... Olvídelo... Fue una idea estúpida... No sé por qué quieres ayudarme tanto... Después de lo mal psicólogo que fui contigo... La verdad no entiendo por qué quieres ayudarme... La verdad no entiendo por qué quieres ayudarme... Está bien, te contaré... Pero... ¿Me puedes desatar la concha de tu hermana, por favor? Digo... Por favor... Me desatas... Y te cuento todo... Muchas gracias... Mira... No hay mucho que contar... Me crié en una granja... Tuve una infancia... Feliz... Pero... Luego... Pero luego... Llegás vos... Con tu vida perfecta... Con tu novia perfecta... Con tu vida sana... Y me dan ganas de pegarte un tiro con la escopeta que tengo debajo de la cama... Con tu vida... Con tu vida... Voy a hacer de cuenta que no escuché eso último... Pero... ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Quién la lastimó tanto para... Terminar así? Sin ofender... Nadie... Sobre mis terapias... Nos vemos el jueves... Au... Disculpe por haber... Notado... Y gracias por... No... Llamar a la policía... Supongo... Bueno... Adiós... Nos vemos... Y agradece que no llamé a la policía... Al final... Es inútil... Su vida es un misterio... Pero bueno... La vida sigue... Algún día... Conoceremos la verdadera historia de la psicóloga sin nombre... ¿Por qué se llama así? Y nunca me dijo su verdadero nombre... Eso no lo sé... Pero bueno... ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.